Música Encuentra la altura de un cilindro cuyo volumen es de 60pi centímetro al cubo y el radio de la base es de 8 centímetros Como pueden ver pues chicos, quieren que calculemos lo que es la altura del cilindro Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer nuestro cilindro Donde aquí tenemos prácticamente lo que es su base Dice que calculemos la altura de este cilindro que no sabemos quien es, le vamos a llamar H Y dice que el volumen que sería todo esto, a que es igual, ahí lo tenemos, a 60pi que centímetro al cubo Y dice de que el radio de la base que se refiere a este, su radio es de cuánto? Bueno, es de, ahí lo tenemos, 8 centímetros ¿Cómo vamos a calcular la altura? Bueno, primero tenemos que calcular lo que es el área de la base Y como el área de la base se trata de un círculo, entonces vamos a hacer lo siguiente El área de la base va a ser igual a pi por radio al cuadrado Luego decimos que el área de la base va a ser igual a pi por el radio ¿De cuánto es el radio? Aquí lo tenemos, de 8 centímetros al cuadrado Luego decimos que el área de la base va a ser igual a pi ¿Cuánto es 8 al cuadrado? Es lo mismo decir 8 por 8 es 64 Y centímetro al cuadrado es lo mismo decir centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado Luego decimos que el área de la base va a ser igual a 64 centímetro al cuadrado por pi 64 pi centímetro al cuadrado Teniendo lo que es el área de la base, que sería esto chicos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a calcular lo que es la altura del cilindro ¿Cómo? Ocupando la fórmula del volumen del cilindro ¿Qué es? El volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura ¿De cuánto es el volumen del cilindro? Aquí lo tenemos, que es de 60 pi centímetro al cuadrado Igual, el área de la base, ¿de cuánto es? Aquí lo tenemos, de 64 pi centímetro al cuadrado ¿Multiplicado por qué? Por la altura Y como pueden ver, pues chicos, este está multiplicando, vamos a despejar la altura ¿Va a pasar a qué? A dividir Entonces decimos 60 pi centímetro al cubo entre 64, chicos Pi centímetro al cuadrado Así vamos a obtener nosotros la altura del cilindro Bueno, hay que simplificar, pues chicos Venimos nosotros y decimos, mitad de 60 sería 30 Mitad de 64 sería 32 Todavía se puede seguir simplificando, tiene mitad Mitad 15 Mitad de 32, chicos Eso es igual a qué? A 16 Y como pueden ver, pues, ya no se puede seguir simplificando Dice este chico que tengo aquí a la par Bueno, pues, venimos nosotros, simplificamos los pi Y como pueden ver, pues, aquí tenemos 3 centímetros y aquí tenemos 2 centímetros Simplificamos 2 y me queda 1 Por tal razón, vamos a decir nosotros que la altura del cilindro Que se refiere a este, va a ser igual a qué? A 15 16 16 ¿Qué? Centímetro Y así es como nos queda su altura Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao La segunda Si todavía no estás suscrito a mi canal No es suerte con tu cousas